Como aquella de quedarme sin tu amor Me importas tú, y tú, y tú, y sólo de tú Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú Ojos negros de Alcatela, que me llevan a desesperar Me importas tú, y tú, y tú, y sola, me importas tú, y tú, y nadie más que tú. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú, y tú, me importas tú, y nadie más que tú. Ojos negros de canela que me llevan a desesperar, me importas tú. Ojos negros de canela que me llevan a desesperar, me importas tú, y tú, y solo, me importas tú, yational, me importas tú, y tú, y 계속as tú.